hola colegas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil que les habla su amigo y colega andrés rojas moncada y con este nuevo tutorial de excel para mi canal que todavía no le he puesto nombre le puse wordbook 397 porque es la referencia en donde vamos para el libro de trabajo voy a responder una pregunta que me hizo obviamente un suscriptor del canal en la caja de comentarios de uno de los vídeos del canal sobre cómo generar de manera dinámica las fechas de inicio y fin de los trimestres de un año de los cuatro trimestres de un año obviamente utilizando fórmulas para que se calculen de manera dinámica por ejemplo aquí tenemos el año 2020 vaya año 2020 y tenemos aquí trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 entonces en esta partecita o en esta columna o en este campo llamado inicio van todos los las fechas de inicio de cada uno de estos trimestres en este caso primero de enero del año 2020 si no estoy mal primero de abril del año 2020 primero de julio del año 2020 y creo que el primero de octubre del año 2020 y aquí los fines obviamente de cada uno de esos trimestres entonces vamos a hacerlo muy fácil hay muchos métodos a mí me gusta utilizar obviamente funciones dentro de excel y no tantas formulaciones muy empíricas sino utilizar funciones porque nos permiten generar resultados muy óptimos basándonos en la inteligencia o el algoritmo que tienen todas las funciones dentro de excel o la programación interna de cada una de ellas entonces fíjate cómo lo vamos a hacer lo primero es generar una fecha obviamente del primero de enero del año que nosotros coloquemos dentro de esta celda cómo lo vamos a hacer pues fíjate fácil utilizamos a la función fecha y posteriormente aquí ella me está generando en este caso o en este argumento me va a generar la fecha con el año que yo estipule dentro de este argumento entonces yo quiero que la fecha tenga el año 2020 pues fíjate la voy a poner acá voy a fijar esto con f4 obviamente no la voy a arrastrar pero lo voy a colocar ahí con f4 y después en el mes voy a colocar mes 01 que es enero coloco 01 y en el día voy a colocar también 01 fíjate si evalúo esto con control intro género el día primero de enero del año 2020 vamos a formatearla oprimo control más 1 de teclado selecciono fecha y coloco este formato que utiliza dos dígitos para el día dos dígitos para el mes cuatro dígitos para el año vamos a colocarlo así ahora cómo vamos a generar el fin de ese trimestre pues bien ya sabemos que es en marzo obviamente el 31 de marzo pero cómo lo generamos de manera dinámica mediante el uso de funciones ojo de funciones dentro de excel pues fíjate es muy fácil si yo utilizo esta función llamada fin punto mes y en este argumento llamado fecha inicial yo paso esta fecha fíjate esta fecha que tenemos acá primero de enero del año 2020 que la estamos generando con la función fecha y este año y posteriormente en el segundo argumento llamado meses yo paso el valor de cero fíjate que si evalúo con control intro me genera un número de serie secuencial que representa la fecha del 31 de enero del año 2020 obviamente ese no es el fin del trimestre 1 obviamente del año 2020 entonces qué tenemos que hacer pues desplazarnos dos meses hacia adelante a partir de esta fecha el 0 sería enero entonces el 1 sería febrero y el 2 sería marzo es decir han pasado tres meses 0 1 y 2 si evalúo con control intro obviamente obtengo este resultado fin del trimestre 1 31 de marzo del año 2020 ahora cómo podemos hacer nosotros para colocar a partir de esta fecha fíjate de esta fecha el primer día o la fecha de inicio del trimestre 2 más fácil todavía utilizamos a fin punto mes y aquí en la fecha inicial vamos a pasar esta fecha la b4 primero de enero del año 2020 vamos a colocar desplácese dos meses hacia adelante o mejor dicho tres meses hacia adelante para que me arroje 31 de marzo del año 2020 y al retorno le sumamos una unidad me daría el primero de abril del año 2020 ahora bien si yo copio todo esto hacia abajo y copio todo esto hacia abajo fíjate ahí la tengo primero de enero al 31 de marzo primero de abril al 30 de junio primero de julio al 30 de septiembre y primero de octubre al 31 de diciembre en esencia con esas fórmulas de una manera muy sencilla con dos funciones la función fecha y la función fin punto mes nosotros podemos generar fechas en meses anteriores en meses neutros es decir con el valor de 0 o meses posteriores a partir de una fecha generada mediante una serie de valores numéricos como en este caso la generamos a partir de dos valores de 1 y el año que digitemos dentro de la celda espero haber respondido la pregunta un abrazo a todos muchas gracias por ver el vídeo y como digo siempre nos vemos en el siguiente tutorial un abrazo hasta pronto